Música Amigos muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo al canal Hoy vine a correr aquí por Coyoacán, fue una carrera de 5 kilómetros Bueno la carrera ya terminó, en esta ocasión no quise grabarles pues para no aburrirlos con estas carreras Estoy pasando aquí frente al estadio Azteca y es lo que les quiero mostrar Vamos aquí, este es el estadio donde pues se hacen diferentes eventos muy importantes Esto es en la delegación Coyoacán En este momento yo estoy en Coyoacán Aquí voy pasando por una zona de hospitales Les voy a voltear la cámara para que vean el edificio más alto, es uno de ellos Hay diferentes hospitales, hospitales para niños que son los pediátricos Y también hay hospital de especialidades Les quiero mostrar esta casa, tiene un techo de dos aguas Es uno de los techos más usados en la construcción tradicional Consta de dos alas o dos faldones Este edificio que está muy alto es un conjunto de departamentos de una unidad habitacional Aquí vamos pasando por la entrada y lo que más llamó mi atención es este árbol Este árbol que está a un costado tiene unas hojas súper anchas Vamos a caminar hasta Periférico que es donde pasará nuestro camión Les quiero mostrar estos edificios que son tan altos Vamos llegando a la gasolinera Enfrente de la gasolinera está una plaza comercial Aquí en la esquina vamos a dar vuelta a la izquierda Les quiero mostrar un aparato que está aquí en la gasolinera Era un despachador de gasolina por ahí de los años 80 Es antiguo y aquí está en exhibición Esta plaza que está frente a la gasolinera se llama Gran Sur Este es un conjunto residencial Este edificio grande que yo les mostraba desde más arriba Son residencias Así se llama el conjunto residencial Este es su estacionamiento de estas residencias Yo creo que es otra plaza Hay varios comercios Nosotros vamos allá Al fondo ya se ve periférico Ahí vamos a esperar del otro lado nuestro camión Para regresarnos a la casa Ahí al fondo se ve el hotel fiesta Está muy bonito por esta zona Todavía se escuchan los pajaritos Que cantan Hay muchos animalitos A pesar de que es una zona muy céntrica Se escuchan los pajaritos que están cantando Hay muchos animalitos Hay mucha vegetación también en esta zona Esta zona como es un poco más alta Es demasiado frío Hace frío en la mañana que llegamos Teníamos demasiado frío Pero no quisimos traer el suéter Porque pues íbamos a correr Y luego pues ya saben que cuando sale el sol Pues ya nos da calor Por eso decidimos dejar los suéteres Pero ahorita Yo nada más me trajo mi sudadera Mi sudadera Mi pan Mi sudadera La metí en la mochila Y así corrí Ya nada más me puse la playera Que nos dieron Nos dieron otra playera Para correr Está muy bonito por aquí amigos Yo la verdad pues Si he pasado Pero nunca me he venido caminando Y ahorita pues dije Pues voy a caminar Para tomar el camión Y pues mientras grabamos un poquito Porque me pareció muy interesante esta zona Muy bonita Vean esta sala Como está bien pequeña Bien chiquitita Quien sabe que tipo de sala sea Aquí están otros edificios Les digo que aquí es una zona de edificios Allá al fondo se ve otro Me voy a pasar corriendo No sé No sé que me cae un carro Y es una calle cerrada Bueno así esto me dio risa a mi amigo Esta avenida es la Gran Sur Ya llegamos aquí Vamos a esperar nuestro camión que pase Aquí sobre este puente Pasan muy pocos carros Porque hasta ahí al final Ellos ya pagan cuota Por eso hay muy pocos Que suben para acá Vamos cruzando el puente Porque del otro lado Paga nuestro camión Nuestro camión viene de este lado Y lo vamos a tomar aquí abajo del puente Estos árboles que se ven aquí Son árboles de mispero Ahí tienen las frutas Llevamos un buen rato Y el camión no ha pasado todavía Y por eso solicitamos un taxi de aplicación Y ya no tarda en venir Pues en tres minutos Llegará el taxi Ya falta muy poco tiempo Ya no les pude grabar cuando abordamos el taxi Pero ya vamos en camino para nuestra casa Les voy mostrando un poco del trayecto Aquí es un lugar de Xochimilco Pasamos muy cerca de ahí Por eso la vegetación es muy verde Es un lugar donde hay mucha agua Son las 2 de la tarde Y como nos invitaron al cumpleaños de mi sobrina Vamos llegando Esta es la mesa de los dulces Hay cacahuates, chocolates, chicharrones, bombones Y de este lado está la mesa de la comida Aquí cada quien se hace su taco Hay tacos de bistec y de longaniza Salsa verde y salsa roja Aquí está un señor con su guitarra Es el encargado pues ahorita de amenizar la pequeña reunión Y le va a interpretar las mañanitas a mi sobrina Que lindo estar la mañana En que vengo a saludarte Bueno pues aquí está el pastel Ha llegado el momento de cortarlo Aquí está la festejada pidiendo sus deseos para que se le hagan realidad Pues amigos y amigas Muchas gracias por quedarse hasta el final del video Espero que les haya gustado este pequeño vlog De este día domingo Muchas gracias por su apoyo Y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!